Me encuentro hoy en el Festival de la Moto en Tepatitlán con dos de los organizadores que nos van a platicar cómo surgió la idea de este festival y la razón detrás de este festival. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. El Festival de la Moto Tepa nace con la inquietud de convivir, número uno, y de apoyar a algunas instituciones porque es para el beneficio de alguien, ¿verdad? Y sobre todo para convivir con toda la gente. Y otra de las cosas que tengo aquí que nunca se les cobra es totalmente gratis y simplemente para venir a divertirse y totalmente están invitados todos para que vengan y se diviertan. Aparte el evento es a nivel nacional porque mucha gente nos visita, de hecho hoy nos está visitando gente de Mazatlán, de Sinaloa, de Aguascalientes, de Guadalajara, de Querétaro, y gracias por la oportunidad que me estás dando para esta comunicación. Y el próximo año aquí los queremos ver a todo Tepa que vengan porque estamos apoyando unas instituciones de beneficiencia pública a los niños con autismo, a los niños con discapacidad. Entonces, más que todo, ese es el doble fin. Muy bien. Y para platicarnos sobre el motivo o la razón detrás de este festival, si gustas por favor comentarnos más. Claro que sí, buenas noches. Estamos aquí en el Festival de la Mototepa 2022. Es un placer estar aquí en este gran evento donde siempre mi compañero, este Mele, me invita a participar en él. Y más que nada yo quiero que tengan la certeza de que este es un evento sin fines de lucro, que es un evento con causa, siempre apoyando asociaciones civiles, como en este momento que es para niños con autismo. Las madres están participando de manera en que ellas ahorita están vendiendo comida para recabar fondos para las necesidades que tienen los niños con autismo. Me estaban hablando acerca de que están abriendo ahorita un pequeño centro donde están comprando aparatos, tanto como tratamientos para los niños y las necesidades también básicas que tienen cada uno de ellos. Es un placer, la verdad, estar aquí en este evento cada año, en el cual nos visita gente de Estados Unidos y de grandes partes de aquí de la República Mexicana. Tenemos a gente de Michoacán, de Querétaro, Guadalajara, como les comenté anteriormente, de Estados Unidos, de Michoacán. Tenemos gente de muchos lugares de la República, así como su servidora, Albita Sáenz de Mazatlán, Sinaloa, la cual me siento muy orgullosa de este gran evento que organiza Mele. Él realmente es el que lo organiza y yo soy su invitada, que aquí, como siempre le digo, voy a estar apoyando estas nobles causas, ayudando a gente que verdaderamente lo necesita. Reitero, es un evento sin fines de lucro. Aquí no hay quien ponga un solo peso, todo lo ponen los motociclistas. La participación de cada uno de ellos al venir a consumirles los alimentos a las mamás que apoyan a sus hijos con autismo. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.